... Pues en la otra cara de esta moneda está quienes ayudan a las víctimas de la crueldad de las mafias... ...como las víctimas de la explotación sexual que se ven abocadas a prostituirse toda la vida. La congregación Adoratrices ha puesto en marcha un proyecto de microdonaciones... ...para becar a 16 mujeres víctimas de trata. Quieren conseguir 8.000 euros hasta junio. Calificada por las Naciones Unidas como la esclavitud del siglo XXI... ...la trata de mujeres es una lacra social. Por eso el proyecto Esperanza de la congregación Adoratrices... ...dedica todo su esfuerzo a liberarlas de la explotación a través de la formación. Salen de una situación de explotación a una situación de precariedad. ¿Cómo salvar esta brecha? Con formación. Nosotros creemos que es la formación la que les va a dar justo la herramienta... ...para poder decir, esto ya empieza a ser integración. ...con formación a mayores. En definitiva, una nueva ocupación que les permitirá vivir su vida de manera diferente. Les permite bajar su nivel de ansiedad, atender algunas necesidades absolutamente urgentes en sus países de origen... ...y al mismo tiempo capacitarse y poder dar el salto de la explotación a la precariedad, de la precariedad a la dignidad. A través de esta web buscan microdonaciones para alcanzar 8.000 euros... ...que a partir de junio cambiarán el destino de 16 mujeres. 10 euros, 20 euros, 40 euros. Es como un sprint. Hagamos un sprint, colaboraremos en esto... ...y bueno, pues quizá en unos meses lancemos otra iniciativa. Iniciativas que sin duda ayudarán a acabar con situaciones dramáticas.